Lucas 7 del 36 al 50 cuenta que un fariseo llamado Simón rogándole le pidió a Jesús que fuese a su casa y que comiese con él. Y entonces Jesús fue a su casa y se sentó a su mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora llamada María, hermana de Lázaro, Juan 11, versículo 12, al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de sus pies llorando, comenzó a regalar lágrimas sus pies y los dejaba con sus cabellos y dejaba sus pies y los mugía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si este fuera profeta, no sería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, uno debía quinientos de nadie y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos dos? Habló a Maramás. Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente, has buscado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿qué es esta mujer? Entré a tu casa y no me vistes agua para mis pies. Mas esta ha dejado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me vistes besos, mas esta desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No has ungido mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido mis pies sin perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ellos le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban sentados juntamente con él a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Lucas 7 del 36 al 50 nos da una tremenda lección. Porque nosotros siempre creemos que somos los mejores y que los demás no deben ser perdonados. Pero si pedimos perdón, nosotros si empezamos, ay Dios mío perdóname por esto, perdóname por lo otro. Pero en realidad no tenemos piedad por los demás. Y bueno, acá Dios y Jesucristo nos muestran que es una enseñanza muy linda. Porque tenemos que tener mucha piedad, conservar nuestra humildad también, ¿no es cierto? Y no creemos que somos mejores que otros, simplemente porque somos esto, somos lo otro, o tenemos esto o tenemos lo otro. En realidad somos polvo. Y al polvo volveremos. Entonces en realidad no tenemos que hacernos, somos demasiado importantes porque todo lo que tenemos es porque Dios nos ha dado. Todo. Si hemos respirado es porque a Dios le ha placido. ¿Recuerda el COVID? Para tener un motor teníamos que pagar miles y miles de dólares o muríamos. Sin embargo Dios nos da respiración día a día, ¿cierto? Debemos ser agradecidos, ¿cierto? A veces a la gente le cuesta perdonar. Nadie es perfecto, pero tenemos que tener un poquito de perdón en nuestra alma. Porque si no perdonamos, ¿cierto? Pedimos perdón siempre, pero nosotros nos estamos perdonando realmente como deberíamos. Creemos que solo Dios nos puede perdonar. O a veces te dicen que Dios te perdone porque yo no te perdono. O tienen años y años con ese dolor adentro del alma y que no dicen nada, ¿cierto? Están siempre odiando lo que les pasó, el pasado. Siempre tienen el pasado a su vida. No puede ser así. Nosotros tenemos que hacer un borrón y cuenta parte, como decimos en un país, ¿cierto? No se puede estar que, ah, esto no lo hiciste, no te lo perdones nunca más. Ah, me lo recuerdo siempre. No, no podemos. Lo único que podemos hacer siempre cuando nos equivocamos es disculpe, perdón, inmediatamente si podemos. O más adelante, si es posible. Pero realmente decir, ¿cierto? Que, ah, que Dios te perdone porque yo no te perdono, eso es terrible. Se han separado familias, matrimonios. Es muy triste, pero es la verdad. O sea, no se puede torturar a otra persona por lo que la familia hizo. O porque lo que te hicieron. Y te quiere salir con ese rencor el resto de tu vida. No se puede hacer eso. Realmente, a veces, esta adhesión de Jesucristo es que la gente que se cree que está perfecta, no necesariamente está perfecta en su vida, ¿no es cierto? No está totalmente perfecta en su vida. No, no, lamentablemente hay que perdonar. Y en la Biblia viven diciendo perdonar, 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 empezando el cuento, empezando. Evenecer. ¿Qué significa evenecer? ¿Hasta aquí llegamos? Evenecer toda la vida, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un evenecer siempre en nuestra vida. Y recordemos que respiramos, vivimos, tenemos, estamos, donde estamos, es porque a Dios le lo ha sido. No porque nosotros somos inteligentes, superlotados o muy salvos. No, 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 Dios nos da nuestra sabiduría. Yo estoy convencida de esto, no, esto no es un video, yo estoy convencida. Les pido por favor, no rompan tu familia. No rompan matrimonio. No rompan nada por no tener perdón. Tenga piedad, así como piden piedad para nosotros. Tenga piedad, mucha gente se ha destruido, muchos matrimonios se han destruido por la falta de perdón. Por eso, es una gran lección, Lucas 7, 36, 50. Ella amó. Ella estaba con muchos pecados. Y Dios la perdonó. ¿Por qué nosotros, si Jesús es el Hijo de Dios, nos perdona? ¿Quién somos nosotros para no perdonar nuestro pasado, nuestros pecados, nuestros problemas con otros seres humanos, igual que nosotros, imperfectos como nosotros? ¿Quién somos nosotros para hacer eso? Tenemos que ponernos con los pies en la tierra, para empezar un poquito la tierra. Y darnos cuenta que desde el pueblo venimos y al pueblo nos vamos. Sin perdón no logramos nada. Y Dios bendiga.